¿Cómo limpiarle los dientes a tu perro en casa de forma cómoda, fácil y súper buena? Hola, soy Monse de Quiu Mascotas. Este es mi canal de YouTube en el que vas a encontrar tips, consejos y muchísimos momentos como mamá perruna y también como profesional del mundo canino y el mundo animal. Si te gusta y te interesa todo lo que tenga que ver con el mundo animal, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. En este vídeo te voy a enseñar cómo limpiarle los dientes a tu peludo sin necesidad de utilizar esto ni esto que la verdad no suele ser muy cómodo, ni para nosotros pero sobre todo menos para ellos. Al final del vídeo te voy a enseñar otros dos productos que puedes tener en casa para ayudar con toda la higiene bucal a tu perro o gato, pero en este vídeo te voy a enseñar a utilizar estos dos productos. Con los dediles limpia dientes que tenemos en Quiu Mascotas es muy sencillo limpiarle los dientes porque es una toallita en forma de dedil en la que tú introduces el dedo más cómodo que te sea. En mi caso es el índice. Te coges suavemente la boquita a tu peludo sin hacerle daño e introduces el dedo suavemente y masajeas la encía y los dientes. Como ves es algo muy cómodo para ellos. Con este perrito he de contarte que de la forma convencional era imposible lavárselos y ahora como ves es a un masajito muy cómodo. Como ves retira suciedad pero estamos con una boquita que semanalmente se lava los dientecitos este perrito. Entonces vamos a aprovechar la gasa entera, le vamos a dar la vuelta, esta parte como vemos está limpia y con esta parte vamos a limpiar la otra zona de la boquita, la otra mitad. Lo mismo, cogemos la boquita suavemente y masajeamos de forma suave y cómoda. Ahora vamos a seguir con el spray bucal que nos ayuda a eliminar las bacterias que crean el sarro y la placa en la boca de nuestros peludos. Es tan sencillo como levantar otra vez el labio superior de forma suave y poner dos pulverizaciones en cada lado. De esta manera nuestro peludo va a chupar el producto y de forma natural va a ayudar a eliminar todas las bacterias que crean el mal olor, la placa y el sarro. Dos productos más que puedes utilizar en casa para la higiene bucal de tu perro. Pero antes déjame decirte que si quieres que te ayude con un vídeo explicativo de snacks naturales específicos o que nos ayude mejor con la higiene bucal de nuestros perros en casa, déjame un comentario. Aprovecho para decirte que compartas este vídeo con todo aquel que le venga bien saber cómo limpiar la boca de tu peludo y guárdatelo tú para poder verlo más adelante. Estos dos productos de aquí también te van a ayudar con la higiene bucal. Esto es un enjuague bucal que se echa en el agua de manera muy cómoda, diluyes 10 ml de producto en un litro de agua y de ahí vas echándole el agua a tu peludo en su bebedero. También tienes algas marinas para añadírselas en su comida y que nos hagan la misma función, eliminar bacterias para así evitar el sarro, la placa y el mal aliento. Si te puedo ayudar en algo más o tienes cualquier duda acerca de este vídeo, déjame un comentario. También puedes compartir con nosotros tu forma de limpiarle la boca a tu peludo, así entre todos podemos conseguir más maneras de hacerlo y de la manera mejor, más natural y más cómoda para él. ¡No olvides suscribirte!